¡Vamos a bailar lo dobo, dobo! ¡Jorge Domínguez! ¡Desde Clascalita la Bella! ¡Blandaba cumbia sabrosana! ¡Suéltalo, Bralla! ¡Ahora! ¡Dice! ¡Dice! ¡En la cumbia sabrosana! ¡Y así suena! ¡Sí, señor! ¡La cumbia en México! ¡Aquí en Santa Inés, San Guatán! ¡Aquí en Santa Inés, San Guatán! ¡Listo no somos rudos! ¡Y mucho menos técnicos! ¡Los pequeños crazy! ¡Juricos y auténticos! ¡Piroza! ¡La cumbia sabrosana! ¡Roca Karma! ¡Toda la banda bailando mi chuchuga! ¡Huisca Cano Tortuga! ¡La cumbia sabrosana! ¡El famosísimo Panchito y su amorcito! ¡Eso que quiero! ¡Eso dos chiches! ¡La cumbia sabrosana! ¡Vamos a bailar la cumbia sabrosana! ¡Eso es la cumbia sabrosana! ¡Vamos, dice! ¡Bailar es lo que quiero! ¡Escucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa, hey! ¡Esta se va a Tajikari! ¡Areina del Norte! ¡Grávale Puma TV! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ve, te lo damos, damos! ¡Lup! ¡Lup! ¡Huepa! 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 ¡Vamos a ir a! Sonido gitar Esto suena Desde el sur Hasta el norte, papá Por lo menos Por lo menos Y dice Esta es la cumbia San Rosona Toda la banda bailando mi mozona Esta es la cumbia San Rosona Son sonidero, bailar es lo que quiero Esta es la cumbia San Rosona Toda la banda bailando mi mozona Esta es la cumbia San Rosona Son sonidero, bailar es lo que quiero Sonido gitar Esta es la cumbia San Rosona La cumbia Cumbia San Rosona Lo nuevo, lo nuevo Los chingos se bailan Los chingos se gozan ¡Ay, ay, ay! ¡Pontera! Vamos a bailar los nuevos nuevos Cumbia Cumbia San Rosona Esta noche desde Santa Inés Aguatea por Muebla Esto sí tiene sabor ¡Y seis! Sonido gitar ¡Tártalo! ¡Sí, señor! ¡Y así suena! ¡Y así suena! ¡Hermos somos! ¡Hermos lo que permitiremos! ¡Mientras eso no suceda! ¡Nuestro barrio siempre representaremos! Pequeños tres Años pipi a los tatis Ocho toddy Picarla al panchito Sabor Giselle Pon el sello de casa De regalo le mandamos Esta es la cumbia San Rosona ¡Cumbia San Rosona! ¡Qué chingón se baila! ¡Qué chingón se goza! ¡La cumbia San Rosona! ¡Una cumbia desde la escalita de la valla! ¡Ay, ay, ay! Esta noche mi canal es Vicky Desde Santa Inés Aguatea ¡Ese tema se ligamos para él! ¡Qué chingón se escucha! ¡Uepa! 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 ¡Auera! ¡Sos sonido ojitano! ¡Grábala la Puma TV! ¡Vete lo nuevo nuevo! ¿Cómo dicen? ¡Échale un pumazo! ¡Puma TV! ¡Hasta el norte, papá! ¡Échale mucho, maputazo! ¡Esta es la cumbia San Rosona! ¡Toda la banda bailando mi mozona! ¡Vaya la cumbia San Rosona! ¡Vaya la cumbia San Rosona! ¡Ah! ¡Ay, diga! ¡Niguelo! ¡Bailar es lo que quiero! ¡Qué chingón se escucha! ¡Esta es la cumbia San Rosona! ¡Toda la banda bailando mi mozona! ¡Báilelo con sabor! ¡Esta es la cumbia San Rosona! ¡Tema no abodico de estreno! ¡Quiero bailar es lo que quiero! ¡Una cumbia desde la escalita de la valla! ¡Pégala, tropeza! ¡Ey, ey, ey! ¡Es las cinco! ¡Pokémones! ¡Esta noche! ¡Desde Santa Inés, a Guatemala! ¡Oye, que sobroso! ¡Y dice! ¡Es Acatelco, Tlaxcala, México! ¡Sonido gitano! ¡Tarano! ¡Así sabroso! ¡Así sabroso! ¡Ay, ey, ey! ¡Ya se va! ¡Una cumbia nueva! ¡Un miedo estreno! ¡Cumbia sabrosana! ¡Ya se va! ¡Qué bonito el silbatito! ¡Esto sí tiene sabor! ¡Esto sí tiene sabor! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Cumbia sabrosana! ¡Cumbia sabrosana! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Cumbia sabrosana!